Fallece Fran Suárez, el gurú de la pérdida de peso Y es que tremenda pérdida para el mundo entero, pues el famoso gurú de la pérdida de peso, Fran Suárez, dejó de existir a los 71 años de edad. El también escritor puertorriqueño y famoso gurú de la pérdida de peso, falleció el pasado jueves 25 de febrero. Su cuerpo fue encontrado sin vida tras haber caído desde un balcón en su departamento, ubicado en el noveno piso de un condominio, en la ciudad de San Juan. Las circunstancias de la muerte de Fran ha dejado dudas tanto en la policía como en sus seguidores. La empresa Natural Slim, propiedad de Fran Suárez, dejó el siguiente comunicado. Fran nos deja muy pronto sin su genialidad y su grandeza, que se caracterizaba por llevar su mensaje de mejoría de salud en palabras sencillas y fáciles de entender, para que así todo tipo de persona pudiera mejorar su metabolismo y su calidad de vida en general. Según investigaciones de la policía de Puerto Rico, aseguran que Fran Suárez se encontraba deprimido y tomaba antidepresivos. Debido a ello, se determinó que el creador de Natural Slim se suicidó. Información que fue confirmada por sus familiares, quienes señalaron que no tenían mucho contacto con el empresario, quien se mostraba muy solitario e incluso había buscado asesoría médica en Estados Unidos. La partida de Fran Suárez, sin duda, dejó a todos sus seguidores con el dolor a flor de piel. Fran fundó su compañía en 1998, la cual ofrecía productos para adelgazar mediante suplementos naturales, que debían ser combinados con hábitos de nutrición saludables. El éxito que alcanzó fue tal que su negocio llegó a extenderse fuera de su natal Puerto Rico, llegando a Estados Unidos, México, Panamá y Colombia. Con el fin de brindar orientación hacia sus seguidores, abrió un canal en YouTube llamado Metabolismo TV, además de mantenerse activo en redes sociales, principalmente en Facebook, donde respondía a interrogantes de sus seguidores. Dictó muchos seminarios en varios países y publicó cinco libros, de los cuales vendió más de 5 millones de copias, así como textos. También compartía videos e información sobre salud. Descansé en paz, Fran Suárez. ¡Suscríbete al canal!